Música Querido amigo Carlos, queridos amigos de Canal Sevilla Radio, en estos días de confinamiento han ocurrido muchas cosas, muchas de ellas malas. Ha habido demasiadas muertes, demasiado dolor, demasiada pena. Nuestra soledad y nuestra angustia ante las pérdidas y ante el miedo a la enfermedad, a la posibilidad de ingreso en un hospital, en una UCI o en último extremo a la muerte, han ensombrecido nuestra vida durante este largo periodo de aislamiento. Pero ha sido y seguirá siendo en mayor o menor medida necesaria. La confusión de los primeros días, la bisoñez ante esta crisis sanitaria que supone una catástrofe desconocida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y muchas otras causas y motivos que se analizarán en un futuro, cada cosa a su tiempo, ha hecho que la tasa de contagiados y de fallecidos haya sido conmovedora. Cuando unos pocos ya decíamos, quédate en casa, algunos seguían opinando que no era para tanto. Quizá toda la comunidad científica tardó en responder. Había nura experiencia. Sin embargo, en menos de un mes, tras la comunicación del primer caso, a los pocos semanas se había secuenciado genéticamente el coronavirus. Y China había empezado a lanzar alarmas escalofriantes en la literatura médica. En la Facultad de Medicina de Sevilla han enfermado muchos compañeros, muchos de ellos de gravedad y en algunos casos han llegado a fallecer. La tristeza nos ha embargado no solo por las pérdidas, sino por la imposibilidad de ir al abrazo al familiar, al amigo, del consuelo mutuo, del afecto compartido. No obstante, ha habido motivos para la esperanza. Los compañeros, dedicados a las áreas clínicas, medicina preventiva, infecciosos, microbiología, médicos de urgencia y críticos, médicos clínicos de todas las especialidades y de atención primaria, se han batido contra la ferocidad del virus, en ocasiones con armas precarias y sin defensas adecuadas. Todo el personal sanitario y de apoyo han estado a la altura de las circunstancias y, en la gran mayoría de las ocasiones, por encima de los perados. Me siento orgulloso de ser compañero de todos ellos y les doy las gracias por todo el trabajo realizado y los riesgos asumidos. Los estudiantes desde el principio se lanzaron a ofrecerse como voluntarios, tanto en tareas sanitarias para aquellos de los últimos cursos, como para actividades sociales desde el primer año de nuestros grados y máster. Todo esto constituye la parte más heroica de esta guerra. Pero ha habido también otros elementos menos divulgados, pero no por ellos carentes de importancia. Nuestra facultad se ha reinventado. El personal de Administración y Servicios y Seguridad ha estado acudiendo al centro con los niveles de mínimos más elevados, con características muy especiales, pues se han estado realizando tareas asistenciales y de investigación con los riesgos añadidos que ello conlleva. Se ha colaborado con los hospitales universitarios para ceder espacios para realizar screening al personal sanitario. Se ha abierto una zona de aparcamiento para facultativos con dificultades para conseguirlos en estos días de crisis. Se ha cedido material sanitario al Servicio Andaluz de Salud. También nuestros investigadores se han redoblado en los esfuerzos contra la COVID-19, abriendo líneas de trabajo, así como apoyando clínicamente con detecciones del virus. El profesorado se ha readaptado a la velocidad que nos ha exigido la enfermedad, a una enseñanza desde la plataforma de la universidad, utilizando todos los elementos virtuales disponibles, contactando de forma intensa con los estudiantes, quienes han colaborado hasta el límite de ayudar al centro en el desarrollo de esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje. Por todo ello, como decano, desde el dolor de la pérdida y la angustia por el porvenir, me queda la esperanza y el orgullo de la pertenencia a la Universidad de Sevilla, a nuestra Facultad de Medicina, de representar al profesorado y personal investigador de Administración y Servicios. Han estado muy por encima de lo que reciben. Han dado lo mejor que tenían hasta la extenuación. Los estudiantes han tenido una actitud encomiable, voluntariado, adaptación a las circunstancias, colaboración con la docencia, flexibilidad, valentía y madurez. Aquí está la mayor de nuestras expectativas, de nuestras esperanzas. Aunque no puedo sentirme feliz, me siento muy esperanzado. Somos mucho mejores de lo que nos creían. Desde ahora debemos valorarnos en lo que realmente somos. A nuestros ciudadanos les quiero transmitir el mensaje siguiente. La Facultad de Medicina de Sevilla está a vuestro servicio y ahora que lo debía de demostrar, lo ha hecho. Nuestros médicos, nuestros biomédicos llevan años demostrando la calidad de la formación. Ahora, además, han demostrado que son la principal fuente de esperanza en esta demoledora crisis. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.